En el camino, gente. ¿Estos son los callos? Porque no quiero vivir aquí. Ya cállate. ¡Firing the hole! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hunters got zoos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos el río! ¡Suscríbete! 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 Estoy recargando Recargando Cuidado al abrir la puerta, soña enojado Unbelievable You guys are the biggest chicken shits Come on people, tanks coming Tank Shoot me again I'm gonna kill you Stay still I can help you Heads up Heads up Heads up Recargando Heads up Recargando Behind 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 Fire in the hole I'm gonna grab this rifle Move it! Move it! Move it! I'm really sorry I'm really sorry Duck! Down in front Move it! Whoa! No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Argh, Capitán Bill! ¿Podemos agarrar este barco? ¿Sabes pilotear esta cosa, Francis? ¡Atención! ¡René! ¡Recargando! 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 ¡En la montaña de rocas, pajaristas! ¡Cierto! ¡Alguien es un sobio por aquí! ¡Por aquí! ¡Debajo del puente! ¡Cargando! ¡Recargando! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto servirá! Será mejor que levantemos este puente para zarpar. ¡Recargando! Encendamos los generadores. ¡Ahí vienen! ¡Ponder! 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 ¡Encendamos este! ¡Recergando! ¡Hunter! ¡Dark! ¡Let's get you close up on your feet! ¡I'm over here! ¡I feel awful! ¡This big rifle is not mine! ¡Smoke her! ¡Smoke her! ¡Sol por ahí! ¡Sol por ahí! ¡Sol por ahí! ¡Operá! ¡Molotov está aquí! ¡Sol! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Estoy en camino! ¡No hagas nada, Luis! ¡No hagas nada! ¡Oh, man! ¡Ah, sorry! ¡Movámonos! ¡El último! ¡Tengan cuidado! ¡Stay still! ¡I can help you! ¡Watch my back! ¡No! 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 ¡Geez! ¡Smoker! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Ex-trip! ¡Extra-bustre! ¡Vamos! 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 ¡Boomer! ¡Got him! ¡Gat him! ¡Aaaaaa! ¡Joddy! ¡FIRE IN THE HOLE! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!